Bueno, hoy nos tocó analizar a la sala de situación la quinta semana epidemiológica del año. Tuvimos varias situaciones que hubo que analizar. Una en relación al dengue, que es una de las probables enfermedades o epidemias que puedan afectar a la provincia este año. Estamos muy preocupados. La cantidad de casos notificados tanto por Paraguay como Bolivia es un número importante. Así que, entre las evaluaciones que hizo el Sistema de Provinciales de Salud y la Dirección de Salud Ambiental fue que lo que son los recipientes móviles, ya sea las botellas y recipientes que están en el entorno de los domicilios, están triplicados con relación a la misma evaluación hecha el año pasado. Así que le pedimos a los tucumanos y les recordamos su responsabilidad de mantener su domicilio y su peridomicilio sin estos recipientes o con los recipientes dado vuelta, evitando que agua de lluvia se acumule y permita la reproducción del mosquito, que es el Aedes aegyptis. Por otro lado, también hemos visto la situación en dos pacientes sospechosos de citacosis. La citacosis es una enfermedad respiratoria que se transmite a través de catas o cotorras enfermas que estas en general las adquiere la gente, ustedes saben que es de comercio ilegal, esto no se puede adquirir y genera una enfermedad que aquellos que hayan visitado un domicilio de una cata enferma pueden enfermar de un cuadro respiratorio que puede ser de leve hasta grave. Así que recordamos evitar la compra de estos animalitos en la vía pública. Por otro lado, otra de las cosas que se estuvieron evaluando fueron la cantidad de casos de diarrea que son los esperables para la época y sí se ha mostrado también un importante número de casos aumentados de gripe en países del norte del mundo como Estados Unidos y Canadá y recordamos de esta manera a los tucumanos que este año una vez que se disponga de la vacuna hay que avanzar a vacunarse, esto probablemente suceda seguro en abril de este año. Las tareas a realizar inmediatamente, tanto por las redes de servicios como salud ambiental están con responsabilidad con el tema del dengue y la responsabilidad de la gente mantener su domicilio y peridemocilio limpio. Doctor, ¿hay casos de dengue confirmados en la provincia? No, no, los casos sospechosos todos han sido hasta ahora descartados, queda un paciente en estudio que se está haciendo la evaluación de laboratorio esta semana y hasta ahora todos los casos han sido negativos. Sí, la fiebre de los loros es la citacosis. En este momento en la provincia tenemos 6 casos sospechosos que estamos estudiando por la posible causa de citacosis. Es una enfermedad que se transmite a través de los excrementos y las secreciones de los loros y catas y produce un cuadro respiratorio en las personas. Entonces toda la persona que tenga un síndrome febril, que esté con fiebre, con dolor de cabeza, con un estado gripal, bueno, cuando haga la consulta en su CAPS o en el hospital, recuerden si han tenido cotorras, catas o loros, para que sirva de antecedente epidemiológico para que el médico pueda orientarse. Por eso no recomendamos la compra de estos animales en la vía pública que se venden, entonces la no compra, bueno, va a ayudar a prevenir esta enfermedad. Los casos, ninguno todavía ha sido confirmado, estamos en estudio, hemos tomado muestra de algunos animales que también se han enviado al laboratorio para la espera de los resultados. ¿Todas las aves tienen este... Sí, principalmente son reservorios los loros habladores, pero se pueden contagiar las catas también y cualquier otra ave, ya sea pequeñas, como canarios, jilgueros, cardenales o cualquier ave que alguno tenga en su casa, se pueden contagiar. Los pavos también son muy susceptibles, las palomas, no olvidemos las palomas, que hay gente, mucha gente que se dedica a la cría de palomas, bueno, ellas también pueden ser reservorios y transmitirnos la enfermedad a nosotros. ¿A dónde tiene que recurrir la gente si en algún caso tuviera aves y creen la posibilidad de tener este tipo de problemas? Sí, lo más, digamos, ir a un veterinario con su ave, hay que hacer la consulta en un veterinario, ya sea, digamos, cualquiera, le va a saber indicar más o menos cuáles las medidas y tratamientos para el animal, las precauciones higiénicas y bueno, y se lo controlará, se puede hacer algún estudio en el ave como para saber si tiene esta bacteria, clamidia o no la tiene, ¿no?